La hemos tomado a la seguridad como una verdadera política de Estado. Para ello hicimos una planificación, tanto en la seguridad, en la seguridad preventiva, como así también la seguridad tiene que ir acompañada con una política carcelaria y que ya estamos a punto de poner en funcionamiento dos establecimientos carcelarios, como es la alcaldía de Delfín Gallo, donde se la va a destinar a todas aquellas personas detenidas de sexo femenino, con una capacidad para 200 personas. Y también hicimos uno de los emprendimientos, yo diría, carcelarios no más grandes de la provincia solamente, sino del país, dicho por la Ministra de Seguridad de la Nación, que es la que está en la provincia de Tucumán, Departamento de Tranca, Jurisdición de Benjamín Paz. Esto va a ser un alivio para lo que es la crisis carcelaria, para la policía de Tucumán, donde vamos a desocupar algunas comisarías, donde nos va a permitir que empezar a reformar a estas comisarías y poder trabajar la misma para lo que ha sido creada. También hemos charlado con respecto a las usurpaciones, vamos a seguir siendo inflexibles, la policía va a estar al frente de todas estas usurpaciones, como ya hemos estado en el Mollar, y vamos a empezar también a ir a otros lugares, como por ejemplo El Cadillal, o Raco, o San Javier. Hemos charlado sobre cómo fueron las investigaciones y cómo se detectaron ayer el tema droga, por lo cual también el operativo El Apacho vamos a seguir trabajando y profundizando. En este año de gobierno, la provincia de Tucumán ha secuestrado más droga, tanto marihuana, cocaína, que en la historia de la policía de Tucumán. Es decir, tenemos una política muy firme y las instrucciones que le hemos dado hoy, concretamente al gobernador, al ministro, al jefe, al subjefe, y a toda la plana mayor, que tenemos que seguir profundizando toda esta política de seguridad en la provincia, porque realmente los números, las estadísticas, indican que estamos haciendo un buen trabajo, pero falta mucho por hacer. ¡Gracias!